Nosotros hacemos leyes, ustedes generan odio y sí, seguiremos protegiendo a las madres protectoras y seguiremos luchando también contra la violencia machista, contra la infancia. La representante de Vox pedía explicaciones a Irene Montero por su enorme tardanza en condenar un asesinato. Un asesinato que según todos los indicios policiales tiene toda la pinta de que ha sido cometido por la madre, una mujer, a la hija. Ellos han fabricado una ley, me refiero a la gente de Podemos y a la gente del Partido Socialista, donde solamente definen cómo, eso que ellos llaman delincuencia vicaria, solamente a los crímenes cometidos por hombres, padres, hacia los hijos. Y han excluido los que cometen madres, mujeres, hacia las hijas. A eso ellos le llaman construir leyes y no fomentar el odio. Señora Irene Montero, le leo un mensaje del que, digo yo, que es su marido, ¿verdad, Pablo Iglesias? Debemos politizar el dolor, que el dolor se convierta en propuestas para cambiar la realidad. Mira, esto lo dijo Pablo Iglesias, la misma persona que le sentó a usted en ese ministerio. ¿Ha cambiado de idea? ¿Ha cambiado de opinión? ¿Es un argumento que se utiliza cuando los demás le piden que dé explicaciones y realice una condena expresa de lo que tiene toda la pinta de haber sido un asesinato por los indicios policiales de la madre hacia la hija? ¿Por qué tardó tanto en dar esas explicaciones? ¿Por qué tardó tanto en hacer esa condena? ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, digo yo, con lo mismo por lo cual tardó tanto tantísimo en condenar la muerte de una mujer en Irán porque tenía cuatro pelos fuera del velo y decidió la policía suya islámica de la moral, decidió que había que ajusticiarla y matarla? ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, con el hecho de que su marido haya estado cobrando, si es que nos sigue cobrando en estos momentos, de una televisión iraní? ¿Tiene algo que ver con el hecho de que ustedes construyen las normas para seleccionar a qué gente se protege y a qué no? ¿Y a eso cómo le llamamos, señor Irene Montero? ¿No le llamamos odio? Ustedes son los que están construyendo un entorno permanente de odio, no somos los demás. Los demás criticamos cualquier asesinato, cualquier crimen, cualquier delito que se cometa de hombre a mujer, de mujer hacia hombre. Nos da olímpicamente lo mismo porque lo que combatimos es la delincuencia. Ustedes no combaten la delincuencia, ustedes combaten al hombre. Son dos cosas muy distintas. Ustedes han decidido que hay colectivos a los cuales hay que abatir. Colectivo que piensa de forma libre, hay que abatirlo. Colectivo que investiga la historia de una forma libre, ley de memoria democrática. Colectivo que es hombre, heteropatriarca. Todos tienen que ser combatidos. Colectivo, obviamente, que decide que no quiere que le saqueen en impuestos, tiene que ser saqueado. Colectivo que decide pensar libremente, los liberales, ustedes lo combaten. Padres que quieren que sus hijos sean educados en un entorno, o en el entorno moral que ellos quieren, o en el entorno libre que les dé la puñetera gana, tienen que ser adoctrinados. Colectivos que pretenden ser educados, ellos o sus hijos, en Cataluña, en español. Tiene que ser forzado a ser educado en catalán. Colectivo que quiere estar fuera del nacionalismo en Navarra o en País Vasco. Tiene que ser adoctrinado en el nacionalismo. Eso lo han decidido ustedes. Y a ustedes le llaman leyes, según el artículo 14 de la Constitución Española, base de toda nuestra igualdad. No. Ustedes utilizan esas normas precisamente para discriminar y atacar colectivos. Porque son ustedes los que odian. Por eso usted, señora Irene Montero, tarda tanto en condenar un asesinato de una mujer en Irán. Porque tienen vínculos con Irán. Por eso ustedes tardan tanto en combatir y en condenar un asesinato que tiene toda la pinta de que ha sido cometido por una madre hacia una hija. Porque no les encaja en su sectarismo. Porque ustedes tienen que redefinir y tienen que politizar el dolor para redefinir esa realidad. Lo dijo su pareja, lo dejó su marido, ¿verdad? Y siguen ustedes actuando exactamente igual. Para ustedes no existe la igualdad. No existe, ¿no? Para ustedes existe exclusivamente el combate a determinados pensamientos, a determinados colectivos, a determinadas ideologías. Han llegado al gobierno efectivamente para crear odio. Y es lo que están creando. Por desgracia para todos eso es lo que están creando. Empiece a prepararse, señora Irene Montero, porque evidentemente cada vez más gente le va a hacer este tipo de preguntas. Preguntas incómodas porque usted tiene mucho que esconder.